20 cruce y 2 acaba poco in 80 de 94 out sale y corta sale 30 con ras de corta 70 y 9 a fondo posible in sale de 10 para 50 y 94 más casi estrecho acaba badén fuera 50 y 98 cierra poco para de 9 corta justo sale y 9 poco in sale 20 de 97 más a fondo bota 150 frenar de 54 in sale 30 y 97 cierra poco sale 40 de 9 más atención frenar mucho abrir 50 de 2 poco in sale 30 y corta dentro 50 de 9 poco in para 60 y 72 poco in se abre acaba out sale 50 de 9 220 y 8 más poco in justo sale de 107 cierra 9 posible poco in 110 frenar mucho gira y uno out sale 20 de 9 90 no y 104 cierra 8 más para de 73 justo cierra poco para y 7 out se abre sale 60 sale 60 de 10 fuera 150 de 10 dentro 100 frenar mucho poco tarde y 4 poco in cambiar medio 60 de 96 cierra 8 out abrir 100 de 9 más abrir poco 60 de 10 sale 40 y 10 a fondo 130 doble atención frenar mucho en antes espejo gira de 0 120 220 frenar mucho poco tarde gira y uno muy out sale 30 de corta 160 por izquierda meta meta con pequeño ras de 10 a fondo sale 30 con ras y corta 70 de 10 hasta stop 1 1 2 2 2 2 Gracias por ver el video.